Un grupo de 15 menores del centro La Esperanza ha abandonado esta mañana a Ceuta para viajar a Cataluña, como parte de las salidas organizadas para intentar desmasificar el albergue de la barriada de Hadú. Marchan acompañados de un monitor siguiendo el mismo rumbo que otros compañeros, ir a la península para formar parte, ahora, de otros centros distribuidos en distintas comunidades autónomas. Ya hay menores en Baleares, Extremadura, Galicia o Andalucía, entre otros puntos del país. Los chicos han partido en el barco de las 8 y media, despidiéndose antes en el centro de todos aquellos que han luchado por ellos y que les han ayudado desde su llegada a nuestra ciudad, cuando cruzaron el paso fronterizo del Tarajal dejando atrás Marruecos. A la estación marítima han ido llegando en dos grupos y allí han inmortalizado su última foto en Ceuta. Cataluña es ahora su destino y el lugar en donde permanecerán bajo tutela del gobierno hasta cumplir la mayoría de edad.